¡Vive compacta! ¡Me gusta ese tajo! Liposucción, lifting, botox, drenaje linfático, electrodos en la cola, Yacha y Su estuvieron hablando del uso indiscriminado del bisturí. Al que le gusta bien y al que no, lo lamento. Te ha ayudado mucho también tu físico, ser muy flaco. Ser flaco es fundamental. Ser flaco es fundamental. Es fundamental, si te largas a engordar, la gordura envejece. Bueno, mira, vamos a hablar una cosa. Los modelos de belleza están establecidos de un modo que se vuelven una tiranía. De algún modo hay una discriminación al que es más gordo o al que es más feo. No, no, yo te hablo de... No, no, más gordo no, no. Yo te hablo de una señora que se pone el batón y a comer y... A ver, ¿qué me preguntarías? Como mínimo expulsión y 30 días de arresto. El árbitro Héctor Valdacic se prendió en un picadito contra la selección cordobesa de amputados y mostró una faceta hasta ahora desconocida. Sí. La del carnicero de mitad de cancha. Ahora se iba por la izquierda. Exagera. No lo vamos a extrañar. Una figura que aún hoy divide aguas en Tucumán entre el amor y el odio. Buzzi. Podemos verlo en esta imagen. Hay gente que lo considera un patriota. Esto ocurre en las puertas de la sala velatoria, donde están preparando la partida del cuerpo del exmilitar y del exgobernador tucumano, que va a ser en realidad velado en la provincia de Buenos Aires. Pueden expresarse porque están en democracia, algo que Buzzi no permitió a muchos. Fue hombre fuerte en la dictadura argentina allí en el norte de nuestro país. Lo saco un poco del tema internacional, el caso Pinochet, ¿no? ¿Qué pasa con Pinochet? Está tipo guardia, ¿está? No se ría tanto que en cualquier momento le mandan una carta a usted, ¿eh? También, tal vez. ¿Lo conoce, Abra Tazar Garzón? No, no. Sí, que lo conoce. No he tenido ni querría tener el gusto de conocer. No se ría porque puede ir en cana, ¿eh? ¿Qué opinión le merece Pinochet? No lo conozco personalmente. ¿Puede ser compañerito de Zelda? Creo que no, ¿eh? El tema de las cuentas, ¿cómo están las cuentas? ¿Qué cuentas? ¿Las del almacén? Las de las provincias. Está muy bien, gracias a Dios. ¿Y las de Suiza? Bueno, las de Suiza, este... También, gracias a usted. ¿Usted sabe cuál es la diferencia que hay entre Buzzi y Dios? Tiene que haber millones de diferencias. No, hay una sola. Que Dios no se cree Buzzi. Compacta Rusa. Desde Rusia también llegan a Mejor TV. Primero les quiero presentar a la Mónica Gutiérrez Soviética, que le dio una lección al mimísimo Barracus Obama. Ráneo este post занимó el presidente Barrac Obama. ¡Barrac Obama! Ojo que los gélidos rusos calientan la pantalla como nadie. Lástima que agarraron al guisandino soviético con las manos en la masa. Priz za победę triviálen. Diengi. Vpróximo, o какой sume идет rечь, organizadores no говорят. Natalia Guzovka, Mishtengielov. Sabotea. Nueva Petrovsk. Y como nos informaron. ¡Barrac Obama! ¡Barrac Obama! ¡Barrac Obama! ¡Gracias!